Una lata de picora me acompaña a movimiento Te afiteaba por el aire entre las cajas de esos cientos Recuerdos de morro y coel, pero con mucho talento Mi ropa rota los hilos de donde salen los recuidos Y a pesar de que la vida no me arrepiento Gracias a mis padres por dejarme forjar lento Dejame a la de no respire el vato Dame mi lata, despráyame M4 Me verán por el día, estoy paseando Y la M4 siempre carga un lado Fue difícil, pero la vida me forjó a su paso Una dama que respalda y siempre cuida de mis actos Círculos santos, mil dos gallos que fueron como mis hermanos Y a pesar de que la vida no me arrepiento Gracias a mis padres por dejarme forjar lento Me cambió la vida y ahora justo andamos Contralando billetes con amor flashback Olhando un rato en mi tronca andamos Una M4 nunca falta al lado ¡Suscríbete al canal!